Berriatúa es también el escenario de una historia de amor que convulsionó el orden social y eclesiástico de finales del siglo XVI. Isabel, hija de Juan de Loviano y heredera única de la familia, al quedar huérfana de padre a los nueve años, fue encerrada en el convento de Santa Clara, situado en la Torre Arizeta. Allí recibió la petición de matrimonio de Pedro y Diáquez, que los Loviano no aceptaron. Sin embargo, entre notas, escritos y conversaciones, los dos protagonistas se habían enamorado. Cuando Isabel contaba con trece años, Pedro urdió un plan para raptarla del convento y tras una accidentada fuga, lograron casarse de manera clandestina. Consumados los hechos, se reconoció la validez del matrimonio y de la unión de la familia Ideáquez con la Loviano, nació uno de los patrimonios más poderosos de la provincia.